La mañana con 24 minutos rápidamente al este del país, novedad policial de último momento. Joel López, ¿cómo te va? Buen día. Silvio, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Y justamente la detención del hermano de Cucho Cabañas en estos momentos está siendo trasladado nuevamente también a la celda, al calabozo en todo caso. El comisario, ¿se procedió a la detención porque contaba con una orden de captura? Sí, el día de ayer, a las 17 horas, el personal del grupo Lince estaba haciendo patrulla en el barrio San Miguel. Ahí procedieron a la identificación de un sujeto de nombre Martín Ríos, que al principio presentó la célula de su hermano Mauro Ríos. El posteo de una minuciosa o cateo se pudo constatar que se trata de la misma persona, el mismo posee dos órdenes de captura, por 1340 y la ley 1888. ¿Esta persona formaría parte por lo menos del esquema que manejaba Cucho Cabañas? Sí, está acatulado como Javier Cabañas Santa Cruz y otros por 1340 declarado en rebeldía. ¿Esta persona estaba siendo requerida? Estaba siendo requerida por dos órdenes de detención. Gracias, comisario. El comisario Miguel Pérez, este hombre estaba recorriendo el barrio, fue visto justamente por agentes del grupo Lince, quienes realizaron una inspección por la actitud sospechosa que presentaba. Al momento él también presentó una célula de identidad a nombre de su hermano, pero ya posteriormente constataron que se trataba de una persona que estaba siendo requerida por la justicia. Sí, señor Joel, Joel, te complemento. Estamos hablando de Hugo Martín Ríos, sería la identidad de este detenido. Es considerado más bien socio de Reinaldo Javier Cabañas, alias Cucho, y también operaba con el hermano de Cucho, que es Marcelo Ricardo Cabañas Santa Cruz. Hay que decir que Cucho Cabañas está con arresto domiciliario. Marcelo Ricardo Cabañas Santa Cruz, creo que está también en la misma situación. Y en el 2023, escucha esto Joel, en el 2023 se había dispuesto en octubre, hace un año, la libertad de Hugo Martín Ríos, considerado socio de Cucho Cabañas. Todo procesado, ellos, en el caso Verilo. Pero quiere decir que se reactivó esa orden de detención entonces contra Hugo Martín Ríos, por eso que ahora vuelve a ser detenido. Es así, justamente aparece como en rebeldía, compañeros. Ah, ya, ya, ya. Bueno, perfecto. Después ampliamos nuestro contacto, Joel, con los compañeros. Tremendo daño causó a Minga Guasuel temporal, ¿eh? Estamos ya en minutos más en esa zona también. Sí, señor. Estamos constatando o buscando la ubicación para llegar a las viviendas afectadas. Correcto, correcto, Joel. Fuerte abrazo, a cuidarse. Hasta luego.